La autoconvocada Giselle Ortega, conocida como Voz de Abril, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Por este medio quiero solidarizarme con los propietarios y trabajadores de Canal 12. Sabemos que han sido embargados por la DGI totalmente arbitrarios, con los que se le están violentando completamente los derechos. Giselle Ortega destacó el trabajo informativo de Noticias 12. Canal 12 ha sido uno de los que ha estado el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sabemos que han estado lado a lado con las madres los presos políticos, con las madres los familiares asesinados, han estado para los exiliados, han estado siempre con el pueblo. Y lo que le está pasando a ustedes también está pasando al pueblo, porque un canal callado, un canal cerrado, un canal con voces a media, es un canal también que daña al pueblo. Lamentablemente vemos que el dictador sigue haciendo de las suyas. Es una forma más de callar las voces que reclaman los derechos. Y ustedes, ustedes, han estado junto al pueblo reclamando los derechos de la libertad, libertad de expresión, libertad de prensa, por todas nuestras libertades. Gracias Canal 12, gracias por estar con el pueblo. El pueblo está con ustedes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.